Porque te amo Quiero que comprendas cuánto te quiero Siempre con mi pensamiento en ti Tú quieres pensar que yo por ti soy feliz Te amo Cuando estoy sin ti no tengo nada Por eso te canto esta canción Tú eres para mí razón de mi existir Te amo Siempre contigo mi vida se llena de amor Quiero tenerte muy junto a mí Y amarte por siempre mi amor Cuando estoy sin ti no tengo nada Por eso te canto esta canción Tú eres para mí razón de mi existir Te amo A mí Y otra vez Internacional Berto Loco Salsa y sabor Dinosaurio Dinosaurio El cielo sabe bien que yo te quiero Que eres mi lucero Tú eres mi pan de luz Quiero gritarle al mundo que te amo Siempre yo te llamo Siempre mi vida, siempre Te llamo Eres la luz que alumbra mi camino Te da mi destino Te besos y caliciar Eres tú para mí la poesía Bella noche y día Te amo Siempre te amo No 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 Otra vez Otra vez Si es que te dissesco De mi es que yo te quiero Que eres mi lucero Tú eres mi cuantelo Pero gritarle al mundo que te amo Siente yo te llamo Siempre mi vida, siempre En una vez Y una vez Que la luz se alumbra mi camino Que la luz se alumbra mi camino Que la luzが Eres tú para mí la poesía, bella noche guía, te amo siempre, te amo ¡Suscríbete al canal!